Hola, buenas noches para todos. Soy Claudia Babamón, embajadora de WWF Colombia, recibiendo desde Bolivia, Paraguay, la transmisión latinoamericana de la obra del planeta Se queda en casa. Seguimos adelante en este evento digital, Perú, Ecuador y Colombia. Y quiero agradecer a todos ustedes que están conectados por este enlace y además quiero invitarlos a que vayan y compartan ya mismo desde sus tabletas digitales, desde sus celulares, a sus amigos y familiares para que estén muchos conectados con nosotros. El último sábado de marzo de cada año en la obra del planeta tenemos la posibilidad de unir nuestra voz a la de millones de personas en el mundo para pedir acciones reales que combatan la crisis climática que enfrentamos. Este marzo es diferente. Nos plantea un desafío enorme, quedarnos en casa y hacer una pausa para cuidar de nosotros mismos, cuidar de las personas que más queremos y de todas las personas que nos rodean. Los invito a que a partir de este momento comenten en sus redes sociales con el hashtag Hora del Planeta en Casa, así como aparece aquí en la pantalla, hashtag Hora del Planeta en Casa y más adelante estaremos en contacto con ustedes. De momento quiero dar inicio a esto mostrándoles a ustedes el video oficial de la Hora del Planeta 2020. Hora del Planeta in Casa ¡Suscríbete al canal! 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 El mensaje salga de tu voz como el talento que tienes, adelante Jace Dale, ojalá que se escuche Piolita Ey Wow Ey, un gusto estar aquí Ey Un gusto estar aquí Ey, ey, ey Ey Les pido por favor, hoy es la hora del planeta Si tienes una luz prendida, apágala y respeta Ey, sé que podemos llegar a la meta No te doy Es un día pa' salir a discoteca Escucha mi mensaje, así que checa Ey, esto no es de una meca Todos podemos unirnos por este mundo El mensaje que les digo no es tan profundo Es solo que los piensen Podemos crecer todos juntos Es fácil, hay que respetar algunos puntos Hay que reciclar, reutilizar las cosas Seguramente de esa forma la vida es más hermosa Ey, caminar un poco, recoger lo que hay en el piso No de ser un poco más conciso No es ningún hechizo Es algo fácil y sencillo Quizás a este planeta le podemos dar más brillo A este paso solo nos quedan algunos años Estamos más bien bajando todos los peldaños Y podemos sumir juntos como los seres humanos No importa si eres brasileño, si eres peruano, si eres argentino Si eres latino Lo que importa es que somos del mismo mundo Y dos somos amigos, somos hermanos Podemos salir todos adelante Antes de esta forma De ser juntos energía De tratar de generar como una poesía Una sinergia Yo les pido que la hora del planeta Sean 24 al día 24 horas del planeta Diariamente Así que les pido que sean conscientes Que cuiden el medio ambiente Que reciclen siempre Que traten de pensar en el otro Y ayudarnos mutuamente Hay gente que la pasa mal Hay gente que por la contaminación No puede pasar la genial Ni pensar Ni siquiera puede sonreír Hay gente que por nuestra culpa Se puede morir Así que porfa Porfa Abran los ojos Intenten salir de ese cerrojo Nosotros mismos ponemos tener la llave Podemos ser nosotros mismos Los que hacemos las cosas que sabe La gente que está bien Podemos decir amén Unirnos todos juntos como en un vaivén Es un placer estar aquí con todos ustedes Digamos todos juntos que todo el mundo puede Esto no sé si es que se haga tendencia en las redes Pero si se hace Debe ser de ustedes Una cosa, una tarea De todos los humanos Si es que ustedes ganan Yo también gano Es algo de juntarnos juntos Todos unidos Podemos hacerlo crecer Hemos crecido Si es que nos ponemos a ayudar a este planeta Estoy seguro de que el medio ambiente se respeta Y salimos Sé que salimos Eso sería divino Yo mismo con mis palabras lo combino A veces yo también fallo Pero con mis propios errores batallo Para poder tratar de ser más consciente Y no dejar la luz prendida Y no esperar a que mi madre me lo diga Yo quiero hacerlo así Quiero estar en mi propia liga Poder a este mundo darle una mano amiga Tratar de no talar tantos árboles como se hace Ey, espero que esa vaina ya no pase Espero que se recicle Que haya menos plástico Ese mundo será fantástico Chicos Bueno, eso fue Un gusto De verdad ¿Qué talento tan impresionante tienes? Gracias, gracias Claudia Mira Jace Ahora estaba Mientras tú estabas Haciendo tu arte Freestyling Estaba pensando Tú tienes 20 años Fácilmente Fácilmente no Te doblo la de un poquito más Y yo llevo muchísimos años Digamos como enviando mensajes A la humanidad Para que seamos un poco más conscientes Y cada vez pensemos más En nuestro ecosistema Y lo cuidemos Pero yo siento que hoy Los jóvenes vienen con un chip distinto Tú ¿Desde hace cuánto Realmente Le envías mensajes de cariño Al ecosistema a través de tus redes sociales? Realmente Este Ha sido un proceso de cambio Realmente creo que una persona Que me hizo cambiar bastante En ese sentido Es mi enamorada Incluso porque yo O sea Siempre igual Que lo escuchaba Trataba de tomarlo en cuenta Trataba de hacer las cosas Bien De todo esto De tratar de ayudar siempre Me hizo ver documentales Me hizo ver la realidad Y me hizo darme cuenta De tantas cosas que no notaba Y en verdad es que El declive que ha habido Es súper fuerte Hay tantas cosas que están mal Y desilusionan a uno Pero Igual Yo tengo esa esperanza De que Si es que todos Tomamos conciencia Podemos salir adelante Estoy seguro Pero es cuestión de que realmente No sé Aún ahora el planeta No sé En realidad Realmente Esto Es una actividad Es una actividad Que para mí Conmemora Todo lo que se debería hacer Aparte de esto O sea Creo que hay tantas cosas Por hacer Este Hay tantas iniciativas Que se deben tomar No necesariamente Es un challenge De las botellas Y después el resto del año Contaminas el medio ambiente O sea Creo que es cuestión De que uno tiene que tener El chip Como dices tú Pero De realmente saber Qué cosa tiene que hacer Para poder ayudar Porque Claro Uno puede decir Hay una botella Y ya está Pero Si todos piensan así Al final Nada cambia Creo que Es cuestión de ser Conscientes Y todo ir mejor Yo creo que poco a poco Paso a paso Yo soy de las que digo No hay que juzgar No hay que señalar Hay que incentivar Hay que ser un buen ejemplo Para la sociedad Y poco a poco Y yo siento que Hemos logrado Cambiar a muchas personas Como dice tu novia contigo Que seguramente en ese momento Le está rompiendo el corazón A muchas mujeres Y dicen Ay Tiene novia Bueno Pues gracias a tu novia Fíjate dónde estás Muchísimas gracias Jace Te mando un abrazo muy grande Un beso a tu audiencia Nos vemos más adelante Igual Ya nos vemos luego Nos vemos luego muchachos Un gusto Ok Muy bien Muchas gracias Esta es la cuota de Perú Y ahora Vamos con la cuota de Ecuador Representándolos Están Un hombre Mejor dicho Un talento increíble Se llama Johan Vera Líder también Viene de los 20 del 20 Y además De que nació en Guayaquil Ecuador Un niño que empezó Debo decir Su carrera En Colombia A los 11 años Fue finalista De Factor X Y ahora Desde Miami Mírame este Setting tan divino En su casa Con unas lucecitas Muy tenues Nos está conquistando Con su música ¿Cómo estás? Bienvenido Johan Johan No te estamos Escuchando Debes activar El micrófono Johan A ver Estamos aquí En vivo En la hora del planeta Esperando a que Johan Conecte su micrófono Para que todo El mundo entero Lo escuche A ver Johan Quiero contarles Mientras tanto Mientras que él Está activando Su micrófono Quiero contarles Que este hombre Ganó El año pasado Una galleta de plata En el festival De Viña del Mar O sea De verdad Que es un hombre Súper talentoso A ver si ya lo estamos Escuchando Johan Bueno Johan Vamos a hacer una cosa Vamos a desconectar a Johan En este momento Vamos a solucionar problemas técnicos Y nos vamos a conectar Con un talento colombiano Juanita Juanita es una mujer Una youtuber Querida por muchísimas personas En el mundo Incluso mejor dicho La aman también en México Es colombiana Es ambientalista Es vegetariana Ama los animales No hace sino de verdad Estar pendiente De que hacemos por el planeta Tiene una carrera exitosísima Y ella también Se encuentra con nosotros Juanita Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien En verdad Estoy súper limpiosa ¡Qué felicidad! Ya sé Gracias por invitarme Siento que Es un gran espacio Muy importante Y que debía realmente existir Así que gracias Es la primera vez Que celebras La hora del planeta Con nosotros Llevamos muchísimos años En esto Pero yo sé Yo sé Juana Que en tu corazón Realmente existe Una No es ni siquiera un amor Es una pasión Que viene desde tus entrañas Por el medio ambiente Por los animales Por el planeta De dónde nace esto Para que inspires A todas aquellas personas Que nos están escuchando Y que de alguna manera Todavía les falta ese chip Todavía les falta ese Ese no sé qué No sé dónde Para que mañana digan Ahora sí Voy a luchar con toda Por el medio ambiente Cien por ciento Yo siento que es como contar Un, dos, tres Y tirarte en el dos Básicamente O sea No es algo que tengas que pensar Mucho antes de hacerlo Siento que cuando yo me volví Vegetariana Realmente Volví de vacaciones Y siempre había tenido Como un gran amor Por el planeta Y había hecho todo Como en lo que yo creía posible Por el planeta Pero la verdad Pero la verdad es que siento Que uno cree Que está haciendo mucho Hasta que realmente Empieza a hacer algo Y ahí te das cuenta De que nunca hiciste Lo suficiente Y que realmente Nunca va a poder ser suficiente Pero con que hagas algo Siempre va a ser algo Que va a ser muy bien recibido Porque el planeta Realmente solo se reconstruye Y evoluciona Casi que por nuestro bien En realidad Pero la cosa es que Yo volví de vacaciones Y mi novio me dijo Soy vegano Fue como Ok Seamos vegetarianos Acostumbrémonos Y volvámonos Veganos con el tiempo Para que nuestro cuerpo No tenga como este Es como gran duplica Como Ajá Literal Como este Encuentro Como tan fuerte Porque igual Hay muchos tabúes Y hay muchas cosas Alrededor de ser vegetariano Que es como No te vas a desnutrir Hay gente que no puede ser vegetariana O la gente que dice Como yo me muero sin la carne Uno no se muere sin nada O sea Lo único que necesitas Es oxígeno Y para eso Tienes que cuidar al planeta O sea Realmente Es como Y todas las cosas naturales Que nos da el planeta Pero en realidad Siento que una vez que empiezas Ya no hay vuelta atrás Porque simplemente Empiezas a amar Todo Como parte de ti O sea Como que te das cuenta De que nada podría existir Sin el planeta tierra Y Que simplemente Todos somos parte de él Y que La mejor manera De hacer que prevalezca Es enseñarnos Con amor unos a otros Porque también he visto Muchas cosas como De no Lo estás haciendo mal O la desinformación Parte del consumismo O de la misma alimentación ¿Qué te falta? Total, de hecho Eso es algo Con lo que me encontré Cuando me volví Vegetariana Que fue como Fui a comprar Como unos zapatos Y vi unos que me encantaron Y luego vi que eran de cuero Y fue como Wow Definitivamente No puedo comprar Algo que esté hecho De cuero O sea Definitivamente No voy a tirar Lo que ya tenía de cuero Porque eso sería desperdiciar Aparte Lo que ya O sea Todo mal Pero 100% Es como Wow Los pasos Que puedo dar Cada año O sea Por ejemplo Dejas de usar Bolsas de plástico Y pocotes Pero luego te das cuenta De que cada vez Que pides un domicilio Te llega todo envuelto En 10 mil Cosas de papel Y en 10 mil Cosas de plástico Y todo viene dentro De una cajita Que viene en una cajita Que viene en una cajita Seguramente Si nos ponemos Pues mejor dicho No volvemos a hacer Nada en la vida Paso a paso No hay que No tenemos Esos mensajes de Juana Que es bastante extremista Ella es bastante extremista Debo decirlo Yo no soy así Debo confesarlo Y entonces Cuando veo Esa nueva generación Que son veganas Vegetarianas Y hizo por allá Cuando se compran Todas como medio Super hippies Uno dice Dios mío Yo de verdad Lo estoy haciendo pésimo O sea Me siento pésimo O sea Mientras Juana habla Yo digo O sea Yo estoy haciendo aquí Pero no se trata De que nos sintamos mal Me parece que Al contrario Es una forma Como de De inspirarnos Y que cada uno Paso a paso Busque la forma De sentirse bien Con lo que hace Sin ir a extremos Yo creo que No tenemos que irnos a extremos Aplaudo muchísimo A personas como Juana Que logran Este tipo de De actitudes En su vida O sea Fue lento Como que Yo igual Llevo unos cuatro años En el proceso Y empecé Primero diciendo Como que Y no como carne Y hay gente Que empieza solo No comiendo carne Una vez a la semana O si hay una opción Vegana Deliciosa Pide la opción Vegana O sea No tiene que ser Algo incómodo Uno se empieza a sentir Es como una relación Literal Empiezas una relación Vas poco a poco Tú incluso Te vas enamorando De ese cambio Entonces lo vas Como volviendo Más parte de tu vida Y de ti Pero si es verdad Yo soy muy extremista En cierto sentido Lo que puedan hacer 100% Gracias Por favor No te desconectes Más adelante Nos vamos a ver contigo Porque creo que ya Johan está listísimo Para ponernos A cantar Y a inspirar De otro tipo De forma Digamos Artísticamente Johan Ay no Johan todavía no está ¿Qué vamos a hacer con Johan? Si de verdad La audiencia Lo está necesitando Pero Juana Quiero recordarle En este momento A todas las personas Que estamos conectados En la obra del planeta La obra del planeta Se hace desde hace Más de 10 años Inició en Sydney Australia En el 2007 Y más de 188 países Se suman a esta iniciativa Y edificios Y monumentos Icónicos Apagan las luces En un acto simbólico El último sábado De cada marzo De Colombia También tenemos Un gran invitado Un colega tuyo Juan ¿Tú sabes De quién se trata? Se trata de Mario Ruiz Un hombre Que también adora Su audiencia Se muere por él Pero además Él es amante De los animales Cada quien en lo suyo Mario Hola Bienvenido ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias Bien Primero ahora Y saletamos nosotros De verdad Que para nosotros Es un placer Tenerte como parte Del grupo De los 20 del 20 De este año Que es importantísimo Para la naturaleza ¿Qué se siente Estar celebrando Con toda Latinoamérica La Hora del Planeta? Claro que sí Bueno pues nada Buenas noches a todos Gracias a todas las personas Que se están conectando En este momento Con nosotros Y que pues estamos Compartiendo La Hora del Planeta Juntos Y si lo que decías Claudio O sea yo soy Muy feliz De formar parte De los 20 Del 20 del 20 Y nada Siempre hacemos Cosas muy cool Cosas como esta Que estamos celebrando La Hora del Planeta Que siento que es un momento Para hacerlo Y este es el momento Perfecto Ya que todos Estamos en cuarentena Ya que todos Podemos estar en nuestras casas Que podemos tomar Un poco más conciencia De todo Como se dan cuenta En este momento Tengo como La menor cantidad De luces prendidas De hecho solo tengo una Para poder acompañarlos En este momento De la transmisión Para que me pudieran ver Pero espero que allá Desde sus casas La idea es que tengan Todas las luces apagadas La idea es que también Digamos de los dispositivos Que nos están viendo Pues nos puedan ver Hasta el final De esta transmisión Y que no haya necesidad De cargarlos Porque pues también La idea es como Desconectar todo Estar súper pendientes Mejor dicho La Hora del Planeta Es como un llamado A reducir el consumo No necesario de energía Y pues muy feliz De formar parte de eso ¿Qué decirle a tu audiencia? ¿Qué decirle a tus? Es que a ver ¿Tú cuántos años tienes Mario? ¿Qué? 25 Un baby todavía Los amo Los amo por eso Porque de verdad Estas nuevas generaciones Son las que hoy Inspiran a los chiquitos Como mis hijos De verdad De cuidar el medio ambiente ¿Cuál es ese mensaje Que les das constantemente A quienes te siguen? Bueno Los que me siguen Me gusta también Dar muchos mensajes familiares Sobre todo Que pues Aprecian mucho A la familia A los amigos Ser muy querido Con las personas cercanas Ser muy querido Con todo el mundo Últimamente Ahorita Desde que estamos Con el 2020 Hemos dado más el mensaje Más crear conciencia A las personas De cuidar el planeta De cuidar los animales Y pues nada El mensaje que le doy a todas Me siguen a las personas Que también están entrando A esta transmisión Es que Pues tenemos que Crear conciencia Y cuidar más Nuestro planeta Cada día O sea Cada día Intentar reducir el consumo De plásticos El consumo O sea Ya ahorita que estamos Preparando recetas En nuestras casas Y estamos buscando Como cosas que hacer Intentar comprar cosas Que sean productos Amigables Con el ecosistema Plásticos Intentar no usar plásticos De un solo uso O sea Como que todas Estas pequeñas cosas Como ahorita lo decía Juana Que de pronto Uno pide un domicilio Y pues de este domicilio Llegan los plásticos Y llega todo eso Pues intentar reducir Entre nosotros En nuestras casas Entre nuestra comunidad Pues ese tipo de cosas Y es aportar Un granito de arena O sea Uno cree que no está Haciendo mucho Digamos dejando de utilizar Un piti Y un popote Una bolsa de plástico Pero en realidad Por algo se empieza un cambio Entonces pues nada Ese es el mensaje Que les doy La gente en este momento Está comentando En las redes sociales Con el hashtag Hora del planeta En casa Porque pues por obvias razones En esta oportunidad La hora del planeta Se queda en casa Tienes ahí tu dispositivo Para que puedas mirar Y nos puedas comentar Que está escribiendo La gente Con este hashtag Con esta etiqueta A ver si de repente Hablamos con la gente Comentamos A ver Vete para tu Vete Vamos a ver Que nos encontramos Para quienes En este momento Están entrando en sintonía Estamos en la Hora del planeta Y a través de sus redes sociales Pueden comentar Con la etiqueta Hashtag Hora del planeta En casa Que nos cuenten Que están haciendo Que nos manden Fotos Que nos manden Mensajes Que aquí estamos Con estos grandes Influenciadores Que hoy en día Son parte del grupo De los 20 del 20 De WWF Para que Mario En esta oportunidad Nos va a leer A ver Que está pasando Por ahí Mario Bueno si también Lo que dices También o sea Que desde que usen El hashtag Envíen una foto Envíen lo que están Haciendo Pero también Usar el hashtag Y tuitearlo O hacerlo Conocido en las redes Sociales También hace que Le llegue esta voz A otras personas Y que probablemente Alguien que no sabía Que es lo que está sucediendo Hoy Pues le llegue esa información Y aprenda un poco más De la hora del planeta Por aquí muchas personas Están escribiendo Que se están sumando Apagando todos Sus dispositivos Apagando todas Las luces de la casa Una hora De ocho y media A nueve y media Que están diciendo Pero hay personas Que me imagino Que piensan tomarse Toda la noche Muy en serio Y no van a No van a encender Qué maravilla Es perfecto Para la cuarentena Nadie los va a buscar Perfecto Que vayan Que mejor dicho Solamente cocinen A la luz de la vela Que canten un ratito Y ya Mario Te voy a dejar Por un momentico Porque quiero darle El paso A un grupo de ecuatorianos Talentosísimos Y fundadores Del canal de sketches En español Más grande del mundo Enchufe TV Hace poco Estrenaron su primera película Dedicada a mi ex Con ella fueron A muchos Países de América Latina Y es la más taquillera En la historia De su país Bienvenidos Jorge Ulloa Nathalie Valencia Y Raúl Santana Hola Soy Juan Pazurita Y yo Yuya Mentira Soy Jorge Ulloa Y yo Nathalie Valencia Nos conocerán Por proyectos Como Enchufe TV Y Enchufe TV Y Enchufe TV Y estamos Desde Ecuador Les mandamos Un abrazote Un besote Y estamos Con un celular No tenemos vela Porque no podemos Salir a comprar Porque hay que quedarse En casa Quédense en su casa Hola Estamos conectados Junto a miles de personas Más unidos que nunca Por la hora del planeta Para los que se suma Por primera vez La hora del planeta Es el movimiento ambiental Ciudadano más grande Del mundo Se trata de un apagón Mundial Simbólico Para crear conciencia Sobre el cambio climático Y sobre todo Para demostrar Que tenemos un poder gigante Como ciudadanos Si es que nos organizamos Para crear cambios Realmente importantes Este 2020 Es crucial Para lanzar la voz Por la naturaleza Y detener su deterioro Un millón de especies Están amenazadas De extinción Y la vida silvestre Ha sufrido un preocupante Declive del 60% En solo 40 años Este Este momento Que estamos viviendo ahorita Es importantísimo Es crucial Porque en los próximos meses Los líderes mundiales Se van a reunir Para tomar decisiones Críticas Sobre la naturaleza El cambio climático Y el desarrollo Oirás trombo Oirás trombo Las empresas Los gobiernos Los ciudadanos Y los líderes de opinión Tenemos que juntarnos Por un nuevo acuerdo Para la naturaleza Y las personas Así se llama Por un nuevo acuerdo Para la naturaleza Y las personas Por un nuevo acuerdo Para la naturaleza Y las personas Este acuerdo Pretende que encontremos Un equilibrio En nuestras interacciones Con la naturaleza Una verdadera convivencia Y para lograrlo Necesitamos compromisos Al más alto nivel En estos tiempos difíciles Debemos darnos cuenta De que todo en el mundo Está interconectado Y que nuestras acciones Colectivas Definen nuestro presente Y nuestro futuro Hoy apagamos las luces Como un mensaje Al mundo De que tenemos que Replantear el camino Más allá de la emergencia Que estamos viviendo El mundo gira En torno a una economía Insostenible Que nos ha generado Grandes pérdidas Pero eso Tiene que cambiar Si nos unimos Podemos lograr Cosas increíbles Pero ¿Saben qué es esto Del poder colectivo? Empecemos con un ejemplo Si yo dejo de usar Plásticos desechables En mi día a día Buenazo Perfecto Pero ¿Qué pasa si logro Que otras personas Hagan lo mismo? Mi familia Mis panas Mi pareja Podemos ir por ejemplo A la cafetería De nuestra universidad O de nuestro colegio Y decirles que no queremos Que usen plásticos desechables Después a nuestro restaurante Preferido Hasta llegar a las autoridades A todo el mundo Por ejemplo En un restaurante Puedes ir y hacer una historia Diciendo Oigan me encanta Me encanta comer aquí Pero qué onda Con este plástico desechable Con este plato Con este vaso Con este sorbete O pipeta O como le digan Y etiquetarlos Y así hacer que muchas personas Hagan lo mismo Y los obligamos A cambiar Las acciones individuales Son importantísimas Pero si las sumamos A una acción colectiva Nuestra voz es muchísimo Más fuerte Juntos es posible Y que si nos unimos Podemos hacer cosas maravillosas Y para continuar Les dejamos con una voz Increíble De una artistaza Que desde su casa Se une a uno De los movimientos Más importantes Del planeta O sea este Porque juntos Es posible Sí Qué bonitos Qué bonito mensaje Muchísimas gracias A esos invitados Que además me parece Que tienen que ir a seguirlos Son de verdad Unos comediantes increíbles Tienen unos sketches maravillosos Síganlos Y hacen parte Por supuesto Del grupo De los 20 del 20 Ahora Nuestros siguientes Protagonistas De la obra del planeta También integrantes De los 20 del 20 Son una pareja Que bueno Una vez yo les diga Cómo se llama Cada uno de ellos Va O sea de verdad Ustedes van a empezar así Tan 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 Corazoncitos Tan 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 Se acaban de casar Voy a empezar a agarrar las pistas Se acaban de casar La gente los adora Él talentosísimo Desde que era una pulguita Así Ella pues talento Mejor dicho Por las venas Le corre Papá talentosísimo En su boda Grabaron las imágenes Del video Que acompaña la canción Por primera vez Interpretada por los dos Y que a este momento Lleva casi 30 millones De visualizaciones En YouTube Por supuesto Ya saben De quién se trata Se trata de Eva Luna Montaner De Venezuela Y Camilo De Colombia Hola chicos Bienvenidos Qué emoción Y vamos a tenerlos Por aquí Hola Esos son unos otros ¿Cómo estás? Bien Ay cómo se ven de divinos Ustedes dos Es que en serio Yo les decía Pensaba yo aquí Una vez aparezcan ellos Ya uno O sea no va a esconder Ya de verdad Chao De verdad sale amor Solamente al verlos Y qué lindo verlos Bajo La luz de la vela Que es lo más romántico Del mundo ¿Cómo se siente La primera obra del planeta Señores? Cargamos 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 La luz de la vela Porque es que la vela No era suficiente Pusimos la velita Y empezamos a ver A Johan Todo producido Toda la luz Todo iluminada Y nosotros nos veíamos Así como con un favorito Y yo no Oigan Estamos muy emocionados La pulga y yo Estamos muy emocionados De hacer parte De la obra del planeta Esto es muy bonito Es muy bello De verdad Es muy bonito Y se ve todo tan lindo Aquí con esta Es la parte de atrás Las estrellitas Y todo me encanta Bueno Y es la primera vez Que ustedes hacen parte De la obra del planeta ¿Cuál es el mensaje Evaluna Para Tu generación Para Todas las personas Que te siguen De tu generación Que realmente Buscan un cambio Bueno Si están buscando Un cambio Ya es un Gran paso Porque Creo que la mayoría De las personas En esta generación Bueno Aunque He visto muchos cambios Últimamente Gracias a Dios Pero 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 antes Definitivamente No No era Ni siquiera Como una Como una Como una sed De hacerlo Exacto Una sed De hacerlo Y ahora Si lo estoy viendo Entonces Creo que ya Empezaron bien Si están Si están Buscando Cómo Servir Pues La casa Justo Estaba pensando En En esto De la cuarentena Que Obviamente Es algo Súper Nuevo Para nosotros Para todos Creo Han visto Todo lo que ha Pasado Con La tierra Allá afuera Mientras Nosotros Estamos aquí Adentro Encerrados Obligados Es como La tierra Diciendo Por favor Déjenme Un ratico Un ratico Muchas gracias Sabes que me parece muy lindo Que toques ese tema Porque de verdad A través de nuestras redes sociales De Twitter De Instagram De Youtube En Whatsapp Nos llegan videos Todos los días De cómo los animales Finalmente Están viviendo Esa libertad Que no tenían Hace tantos años Mientras nosotros Que no suene mal Estamos enjaulados Cuando antes Los que estaban En una jaula Eran ellos Entonces Es un poco como Cómo nos estamos sintiendo Nosotros Que no podemos salir De nuestras casas Y ver Todos esos videos De animalitos Que unos Que ni conocíamos Otros que sabíamos Que existían Pero que no los veíamos Hace muchos años Y verlos en libertad Total ¿Verdad? Y otra de las cosas También sabes Que pienso Que me Que me Me parece triste Un poquito Que tengamos que llegar A esto Y que tengamos que pasar Por una situación De estas Que es Tan complicada Y como tan crítica Para que Ese stop Pueda suceder Es como que O te tomas Unas vacaciones A voluntad O te va a llegar Algo que te va a hacer Tomártela Así o así Entonces como que Es triste La causa De que estemos Encerrados todos Pero el planeta Yo creo que Se está dando Un respiro Tremendo Y una de las cosas Que tú estabas Diciendo que me gustan Un montón Es que Es como la frase Que dice Para limpiar el mundo Hay que limpiar la casa ¿No? Y la otra frase Que dice Piensa global Pero actúa local ¿No? Y siento que Nuestra generación A diferencia De la generación No sé si has visto Pero mientras La gente Las nuevas generaciones Van cada vez Pensando que El cambio local Chiquitito Si tiene un impacto Global Y la gente En cambio Mis papás Yo me acuerdo Y mis tíos Grandes Siempre era Pero de que sirve Uno Cambiar la basura Y reciclar la vaina Y al final Los gobiernos Están Y uno dice Guau No De verdad El llamado Al cambio local El llamado A cambiarlo chiquitito Y los grandes cambios No son más que una suma De cambios pequeñitos Entonces como que Nunca sentir que es minúsculo Lo que uno está haciendo Nosotros cada día Nos Nos Proponemos como cosas Chiquititas Nuevas Empezamos dejando La carne roja Luego dejamos El pollo Luego dejamos El cerdo Luego dejamos Vegetariano Luego empezamos A tratar Dentro de lo posible De tener una vida Libre de plástico Pero como viajamos Es tan complicado Entonces es como Ir de a poquitos Y que esa vaina Lo inspire a uno En vez de frustrarlo ¿Sabes? Entonces no sé Yo creo que el granito De arena Es súper importante Y estamos muy honrados Y muy felices De hacer parte De este De esta obra del planeta Honor que nos hacen Tenerlos aquí Y no quiero Que sigan hablando Yo quiero que ustedes Ahora Canten En un espacio Divino A todas las personas Que hoy Están con nosotros Celebrando La obra del planeta En casa Con su música Con sus voces Porque el corazón Ya se los conocemos Por favor adelante Bueno Que rico Cantemos Tengo tantas ganas De besarte en las mañanas Justo cuando te levantas Pero tengo miedo Y que busques a alguien perfecto Y yo tan de carne y hueso Si pudiera controlar el tiempo Yo volvería a esperar de nuevo Una y mil veces Pa' ver como amaneces Ay, por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Yo volveré a nacer contigo Mi vida es vida Solo contigo Si tú no estás No tiene sentido Amor Lo que quiero y necesito Mi vida es vida Solo contigo Si tú no estás No tiene sentido Amor Lo que quiero y necesito Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Que quiero y necesito Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Yo volveré a nacer contigo 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 Están bonitos Ustedes dos Solo el jueves Acaban de lanzar Favoritos Solo el jueves Sí No todo, Camilo Pero es que ya Ustedes son una pareja Digamos que es Bueno, pero la protagonista No vamos a decir Devaluación Es un motivo De inspiración constante Juntos son inseparables Punto Ya Camilo Lanzaste Tienes ya 6 ¿Cuántos millones De visualizaciones Tienes? Como 6.2 Acabamos de Oír Cumplimos 48 horas Dos días Acabamos de cumplir 6 millones Y fue muy fuerte Porque Es una canción Que La protagonista Del video Es Evaluna La directora Del video Es Evaluna Entonces ella dice Que soy yo Pero es una canción Viste que sí Es una canción También Que ojo Que después La pueden ir a ver Porque el video Es muy especial Es todo alrededor De esto De la naturaleza Y de los animales Y de contacto Que tuvimos por primera vez Con animales Que nunca habíamos visto En nuestra vida Tan séquita Tiburones Rayas Es súper bonito Mirándolos desde lejos Pero con mucho Fue muy bonito Cántala 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 A mí Y a su Y a su Amor platónico A mi amor platónico Que es Claudia Por si no lo sabía Ella lo sabe Ella lo sabe Igual Ella se hace la loca Pero ella lo sabe Tú vas a agarrar la velita Y haz de cuenta Que te estoy dando Una 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 Estos dos enamoradas Estoy pendiente De favor Y te lo adelanto Me voy a preguntar La velita Claro No sé si te lo han dicho antes Pero después de haber comido En tantos restaurantes Los más caros Más ricos Más finos Y más elegantes Después de viajar Por los sitios Más extravagantes Descubrí Que tu cuerpo Mi lugar favorito Y tu boca Mi comida favorita Porque tú eres Lo que yo necesito Porque yo soy Lo que tú necesitas Tu cuerpo Mi lugar favorito Y tu boca Mi comida favorita Porque tú eres Lo que yo necesito Y porque yo soy Lo que tú necesitas Que tú eres Lo que yo Tú eres Lo que yo Necesito Y yo soy Lo que tú Y yo soy Lo que tú Necesitas Ay porque tú eres Perfecta Sin el 90 60 90 Después de al mundo Yo dale la vuelta Te tenía al lado Y no me había dado cuenta Que tú eres Perfecta Quiero que me quieras Como yo Te quiero Cuando me vea guapo Y cuando me vea feo Quiero que me quieras Como yo Te quiero Como yo Te quiero Como yo Te quiero Quiero que exageres Como yo Exagero Y no te me rías Porque tú Es en serio, quiero que me quieras como yo te quiero Como yo te quiero, como yo te quiero Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca es mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca es mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Hermosa Yo me muero por ustedes definitivamente Y gracias, me sentí de verdad como si estuvieras cantando la canción Lo que pasa es que yo no estaba ahí para darte un besito en el caché Pero te lo mando, poneme una Pero lo recibo, lo recibo de manera virtual Chicos, ustedes de verdad son demasiado divinos, muy talentosos Pero sobre todo en este momento quiero hacer énfasis en ese corazón tan especial que tienen Y ese compromiso de verdad que tienen con el ecosistema, con el planeta Y agradecemos infinitamente la labor que están haciendo con nosotros en WWF Para enviar ese mensaje de amor, de cuidado, de conciencia Que tanto necesita la humanidad para que podamos seguir viviendo en un planeta más vivo y con total libertad Muchísimas gracias Muchas gracias por dejarnos aportarnos No se me vayan de ahí, por favor Ok, yo creo que ya tenemos De verdad, tenemos a Johan Johan, ¿tienes sonido? ¿Estás con nosotros? Hola, ahí estoy Sí, llegaste grandemente Qué bueno, qué bueno Gracias, gracias por estar con nosotros No, súper contento, disculpen Teníamos ahí problemas técnicos de un en vivo Tenía que pasar Pero nada, muy contento de estar acá, hora del planeta Como pueden ver, ya estamos con luces apagadas Deje estas de acá nomás porque, bueno, necesitamos un poco de luz Para que se vea bonito, punto, está muy bien, me parece muy bien Johan, ¿cuál es el mensaje? Antes de que empieces a cantar y empieces a ponerle música a esta hora del planeta ¿Cuál es el mensaje que le das a los jóvenes de hoy en día? Para que cuidemos de nuestro planeta Bueno, primero Bueno, primero yo les quiero pedir Acá con WWF estamos firmando esa petición Que en verdad es como unirse a un grupo, ¿no? Unirse a esa familia, repito, del WWF A mí me ha sido muy bonito ser parte de estos 20 en el 20 Porque honestamente he aprendido mucho Cosas que antes no sabía Siempre he querido como ayudar a la Tierra Pero muchas veces uno no sabe cómo, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera? Y siento que a través de WWF te da las herramientas Para hacerlo, aprendes muchas cosas Te demuestra también lo que está pasando Aparte también es muy localizado Por ejemplo, si son de Ecuador, como yo Si Colombia Cada país tiene también su WWF Y puedes aprender un poco de lo que está pasando en tu propio país Y qué puedes hacer tú Porque todos sabemos que necesitamos cambios La pregunta es cómo lo hacemos, ¿no? Eso para mí ha sido lo más emocionante e importante de esto Y yo creo que con lo que está pasando en este momento Pues nos demuestra lo mucho Que necesitamos a la Tierra, ¿no? A nuestra casa Y que tenemos que darle todo el cariño y todo el amor del mundo Por eso amo esta iniciativa de la Hora del Planeta Es la primera vez que lo hago Y lo estoy haciendo también con toda mi familia Estamos desconectados Y creo que entre todo lo que ha pasado Igual qué bonito estar en casa Y poder conectarnos con ustedes Usar también el internet Que es, bueno, como cantante y como influencer Y todos los que hemos estado acá Lo usamos de siempre, ¿no? Pero ahora lo podemos usar de una manera Un poco más positiva Como acá también que estamos en vivo Entonces yo creo que eso es lo más especial Es encontrar esas herramientas Yo sé que todos queremos ayudar Pero muchas veces decimos cómo Y acá te dan ciertas soluciones Y yo creo que ya depende también mucho de nosotros Empezar con cosas chiquitas Como decían Camilo, Evaluna y todos De no es de un día al otro, ¿no? Hacer ya No es de un día al otro Pues vamos a ir celebrando cada primer paso Vamos a escucharte Necesitamos escucharte ya Vamos con música, por favor Empezamos ya Ok, déjame Es que estamos Estamos como en varios directos al mismo tiempo Y bueno, quiero empezar Justamente con una canción Que habla un poco de todo lo que está pasando Fue con la canción con la cual Este año gané Viña del Mar Que obviamente aprovecho para darles las gracias A todos ustedes Y la canción se llama Perdón Así que Aquí vamos Por cierto Un shout out a Ori Que está acá en vivo Con la guitarra Acompañándome Se las muestro Ahora sí Duele como duele la verdad Porque cuesta tanto Dejar el pasado atrás Vuelvo y yo me vuelvo a equivocar Como corre el tiempo Y es difícil no olvidar Por error, por engaño Por amor te harán daño Pero ahí queda el corazón Pero ahí queda el corazón Cuando ciegue el odio Y no encuentres nada Que te ayude a sentir mejor Perdón, cuando estés herido Prueba una palabra Es tan fácil Solo di perdón Di perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Todos tienen su versión de la verdad Déjale a un lado y mira más allá Saber pasar la página Es hora de actuar Pensar antes de hablar Nunca será tarde Para aprender a amarse Cuando ciegue el odio Y no encuentres nada Que te ayude a sentir mejor Cuando estés herido Prueba una palabra Es tan fácil Solo di perdón Di perdón 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 Di perdón 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 Yeah Uh 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 Perdón Cuando estés Herido Uh 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 Perdón Cuando ciegue el odio Y no encuentres nada Que te ayude a sentir mejor Cuando estés herido Perdón Pero una palabra Es tan fácil Solo di perdón Di perdón 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 De que el corazón No es grande Qué bonita Todo es de qué Por favor Sabes que siempre aplaudo muchísimo el talento de los cantantes cuando logren hacer un desconectado como este porque bien sabemos que hoy en día hay mucho truquitos ¿no? para cantar y son válidos al final, está bien, no pasa nada, pero cuando ustedes hacen este tipo de cosas y aceptan la invitación de esta forma de verdad, demuestran que talentosos son y agradezco un montón de parte de WWF, de toda Latinoamérica, que hayas aceptado ser parte de los 20 del 20 y que te hayas sumado a esta maravillosa causa de ayudar a crear conciencia en el mundo de las nuevas generaciones, así que de verdad, este planeta nos importa. Yo creo que esto es compromiso ya de todos, lo vivimos día a día, hablamos a veces, hacemos tantos memes, este año y lo loco que ha sido, pero yo creo que de verdad es la Pachamama, la madre tierra hablándonos y hay que escuchar y tenemos que tomar esta oportunidad de estar en casa para renacer, ¿no? Creo que acá, este es el momento para de verdad y tener esta conciencia de que, ok, no todo estaba tan bien como pensábamos antes y pues que, ¿no? Es nuestra única casa, así que, pues aquí estamos. Así es, así es, ok. ¿Qué otra canción nos tienes por ahí? Claro que sí, de acá para ponernos un poco más felices, una canción que sé que les gusta mucho a todos ustedes, si se la saben, quiero que la canten en casa conmigo, acá estamos para que se diviertan un poco más en esta hora del planeta en casa. Esto es, vamos a ver si adivina. Ahí. Es que un beso me transportará tan lejos que no voy a poder regresar. Ven conmigo, yo te lo digo bajo la luna, estrella como tú no hay ninguna, exploraría todo tu cuerpo y bajarías a tu cintura. Yo te lo digo, no tengo duda, estrella como tú no hay ninguna Soy astronauta en tu universo perdido, ciego por tu cintura Soy astronauta en tu universo perdido, ciego por tu... Eso no es casualidad, todo se tuvo que alinear para encontrarnos en la hora del planeta Hey, ah, you and me, we look so good together, gravity, pulling me to your treasure And it might be that this won't last forever, but now let's get high, go down wherever Sé que un beso me transportará, te lejos que no voy a poder regresar Ven conmigo, yo te lo digo, bajo la luna, estrella como tú no hay ninguna Exploraría todo tu cuerpo y bajaría hasta tu cintura Yo te lo digo, no tengo duda, estrella como tú no hay ninguna Soy astronauta en tu universo perdido, ciego por tu cintura Hey, 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 hey... Soy astronauta en tu universo perdido, ciego No me quiero alejar de tu cuerpo estelar No quiero volver a tierra, quiero de eso que me das Con tu amor puedo flotar, desafiar la gravedad No quiero volver a tierra, quiero de eso que me das Perdido, ciego por tu cintura, yo te lo digo, no tengo duda Estrella como tú, no hay ninguna, soy astronauta en tu universo Perdido, ciego por tu cintura, soy astronauta en tu universo Perdido, ciego por tu cintura, acá es para que canten en la casa conmigo En tu universo perdido, ciego por tu cintura, conmigo Soy astronauta en tu universo perdido, ciego por tu cintura Soy astronauta en tu universo perdido, ciego por tu cintura ¡Qué belleza! ¡Gracias, gracias! ¡No te muevas de ahí, por favor! ¡No te muevas de acá! Quiero decirles a todas las personas que están conectadas en este momento Que sí, estamos en la hora del planeta desde casa Y sumándonos digitalmente hacemos que nuestro llamado se escuche mucho más fuerte Y le decimos juntos al mundo que la naturaleza importa, importa mucho Así que los quiero invitar en este momento a firmar la petición Que nos invita a hacer un cambio en nuestros hábitos de consumo Cambios reales, y esto lo pueden hacer a través de nuestra página OurPlanet.com slash s slash voice Vayan por favor, firmen la petición Comprometámonos con el planeta, es muy importante Y hablando de compromiso Esta pasada cumbre del clima en Madrid Tuve la oportunidad de ir con una gran persona Con el líder de los 2020 A representar a los, al grupo de los 20 del 20 Y él es Sebastián Villalobos Sebas, ¿estás con nosotros? Cuéntanos ¡Eh! ¡Te gasté, Sebas! ¡Qué placer tenerte a la luz de la vela! Mira, voy a ir contigo a un punto muy importante Yo sé que todos estamos comprometidos Pero tú viviste en carne propia, en carne propia, perdón Lo que fue la cumbre del clima en Madrid Sí ¿Cuál es el mensaje que traes desde allá? Y que lo quieres en este momento replicar y contarle a todos tus seguidores ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos pidió la cumbre del clima? Uy, bueno El mensaje es claro Realmente Siento que puede ser un poco difícil de escucharlo Entendiendo que es una realidad Y es que estamos un poco tarde Para empezar a tomar medidas Pero podemos empezar a tomarlas Entonces, yo creo que es eso Empezar nosotros desde nuestras casas Todo inicia desde ahí La crianza Todas las cosas como más importantes de la vida Y también tenemos que crecer con una conciencia sobre la naturaleza Y sobre cómo nosotros podemos Desde la comodidad de nuestros hogares Empezar a generar grandes cambios Básicamente tenemos muy poco tiempo Para empezar a ver resultados Y yo creo que Pues son varias de las cosas que hemos aprendido todos los días De cómo hacerlo, ¿no? Llevando nuestras propias bolsas a los supermercados Ahorrando la energía Conociendo otra que es también firmando la petición Que me parece súper importante Porque siento que es parte Sobre todo nosotros como jóvenes Que ese es otro mensaje que también Como que guardo y salgo De todo lo que pasó en Madrid Porque veía mucha gente de mi edad Incluso niños más chiquitos Súper interesados en el tema Y en verdad creo que Ese es el despertar que todos tenemos que tener en este momento Tenemos que cambiar nuestra mentalidad Nuestra forma de hacer las cosas No podemos pretender continuar Como si nada estuviera pasando Y esperar al que el planeta se nos acabe Porque al final Creo que ustedes están claros En que los más, o sea, perjudicados Vamos a ser nosotros Entonces Tenemos que exigirles a nuestros gobernantes Que dentro de sus políticas Sí o sí tengan en cuenta El cuidado del medio ambiente Tenemos que, no sé, sugerirles De pronto otros métodos de energía Que sean naturales Tipo, no sé, la luz solar El aire Tantas cosas que hay por hacer, Clau En verdad Energía eólica Bueno pues, Sebas Tienes una misión muy importante Cada uno de nosotros Cada uno de los líderes del 20 del 20 Tenemos una misión muy importante Y es transmitir toda esta información Que gracias a WWF Tenemos Aprendemos Porque es importante Estaba leyendo justamente Acá en las redes sociales Con el hashtag Hora del planeta en casa Muchos mensajes muy lindos De verdad Muchísimas gracias A tantas personas Que en esta hora Nos acompañaron Y quiero leer uno Que así me llegó Lo abrí Lo dije Dije miércoles Esto es lo que estamos necesitando Shirley Sánchez dice Salvar el planeta es de todos Estas iniciativas Son las que aportan Y contribuyen a mejorar Nuestro medio ambiente No podemos estar sanos En un planeta enfermo Así es Y en este momento Nos juntamos todos Ana Nos juntamos todos Sebas Chase Hola ¿Cómo estás? Aquí estamos todos De verdad Gracias a todos A ustedes Con esto De verdad Que es tan importante Hoy estamos Haciendo historia Es la primera vez Que se hace La obra del planeta De esta manera En un mundo digital En el que ustedes viven En el que ustedes crecieron Y seguramente En el que seguiremos Por muchísimos años Gracias a Dios Esta tecnología Es lo más bonito Porque nos une realmente Y agradecemos Nuevamente A ustedes Y a todos Los otros líderes Del 20 Del 20 Porque realmente Nuestra misión Juntos Porque juntos Es posible Es lograr Es lograr Que nuestro planeta Continúe Lo más vivo Posible Para las nuevas Y futuras generaciones De verdad Un abrazo Extensivo Para todos ustedes Para todas las personas Que nos acompañaron En esta transmisión Vamos a darle las gracias Especialmente A CG Producciones Quienes han logrado Esta transmisión En vivo Por toda Latinoamérica De verdad Muchísimas gracias Abrazo Rompecostillas Para toda Latinoamérica Y continuamos Con la obra del planeta Desde México ¡Mua! Besos